Chuyo de verduras es mi amor Conocí en todos porque se fue mi trabajo Nací en un ranchito cerca de Tamazona, Durango Carriza en medio de morro, un puñal que andaba abierto Me fui para el otro lado para buscar un trabajo Pero estaba tan escaso que me regresó a acción Mi historia ya la conocen Necesito decirle en los corridos dicen solo Solo quiero agradecerle a los que me dieron su apoyo Y mucha gente me humilló y otra gente me ayudó También muchos envidiosos que por la espada son otros Yo no sé por qué que la invite a trabajar y tendrás de todo Tira hasta matar a mi amigo Ser con ustedes son gracias que siempre digo Quizás si te viajaste en mi mente no te olvido Pero mi base de humildad, mi fuerza pa' trabajar Y la vida da muchas veces yo lo puedo demostrar Jesús Félix es del rancho y hoy en día de la ciudad Yo no sé por qué que la invitamos Continuamos ¡Ey güey! ¿Qué sigue?